Cordial saludo, estimados extensionistas. El día de hoy estamos aquí realizando este video con el fin de explicarles la segunda parte de cómo cargar los documentos exigidos. Recuerden, ustedes van a ingresar al área operativa. Una vez ingresen al área operativa, van a bajar y van a buscar este que dice Visita a Finca. Vamos a darle clic acá. Cuando estén en Visita a Finca, se les ha activado la siguiente parte. Acá dice, cómo cargar los documentos en dos pasos. A continuación se describe cómo cargar la documentación solicitada. Por favor sigan los dos siguientes pasos. Paso 1. Cómo marcar y organizar los documentos. Van a ver este video donde se explica cómo deben marcar los documentos, cómo deben codificarlo. Es de una forma más fácil. Para poder organizar esos documentos y marcarlos bien según los formatos, ustedes deben descargar esta plantilla que es la que se indica al final del video. Si le damos clic acá, ella descarga automáticamente. Nos vamos a ir a la carpeta siempre de descargas. Van a buscar la carpeta de descargas. Y les va a salir comprimida. Les va a dar clic derecho y le dicen Extraer aquí. Y les va a aparecer de esta forma. Nombres y apellidos de usuarios. Aquí ya están organizadas Visita 1 y cómo deben venir todos los formatos. Esto se explicó en el video del paso 1. Cuando ya hayan ustedes descargado y organizado todos los formatos como se explicó en el video paso 1, ustedes van a hacer lo siguiente. Digamos que ustedes ya copiaron esta carpeta. Vamos a darle aquí. Copiar o cortar y me la va a llevar al escritorio. O en algún lado donde ustedes quieran de su computador. Aquí ustedes van a organizar todos los documentos que se solicitaron. Cuando las tengan ya llenas, ustedes lo que van a hacer es clic derecho. Le van a dar comprimir o añadir archivo. Por ejemplo, acá dan punto RAR. Yo tengo el punto RAR, usted va a dar punto ZIP. Ustedes lo pueden comprimir con clic derecho. Añadir archivo. Le pueden dar punto RAR si tienen el RAR del programa o punto ZIP si tienen WinZip. O cualquier compresor. Le dan en ZIP. Igual. Vuelve y comprime. Entonces, esta carpeta que está aquí, ya con todos los documentos llenos, eso es lo que ustedes van a subir. Entonces, nos devolvemos a la plataforma. Donde estábamos ahí. Bajamos y dice enlace para envío de carpetas de visitas. Le van a dar clic ahí. Aquí otra vez sale una imagen de cómo están organizadas las carpetas. Y lo único que tienen que darles es editar entrega. Bajamos. Cuando les aparezca este espacio, le van a dar clic aquí en esta esquina. Van a seleccionar. Obviamente, vamos a buscar dónde la teníamos en escritorio. Ya vamos a subir la comprimida. No vamos a subir la que está así abierta, sino la que volvimos a dejar en ZIP o en RAR. Dependiendo del programa que ustedes tienen. Yo voy a subir la que dice ZIP. Y le doy a abrir. Luego le doy a subir este archivo. Y ya les va a aparecer acá. Obviamente, esto debe ir marcado como se los explicó Daniela en el paso 1. Donde diga nombres y apellidos del usuario. Y los otros datos. Y obviamente, todos los documentos que están al ingreso de esta carpeta. Debieron haber sido marcados previamente. Como dice el paso 1. Luego le van a dar guardar. Y ahí ya les va a quedar arriba. Listo. Entonces, si ustedes desean subir otra carpeta. Digamos que hoy subieron esta con los datos. Y ustedes quieren subir a los dos o tres días o al día siguiente otra carpeta. Le dicen editar carpeta. Vuelven aquí a este archivo de la esquina. Y vamos a agregar otra carpeta. Vamos a decir que va a ser esta. Y le vamos a cambiar el nombre aquí. Por la segunda carpeta. Llamémosla así. O el segundo nombre o el segundo usuario. Le vamos a dar clic aquí. Le van a dar abrir. Le dan subir. Y ya le va quedando dos carpetas. Le va a guardar cambios. Y las van quedando los dos con fecha que se van subiendo. Si quieren agregar más. O algún comentario donde dice. En la carpeta 1. No pude ingresar. O me faltó tal cosa. Por ingresar una foto. Lo puede comentar. Pero usted tiene la opción de volver a editar. Y. Volver a subir. Otro archivo. Como uno tercero. Entonces vamos a marcar este otro. Digamos que este ya es el nuevo. El número tres. Vamos a cambiar el nombre. Y vamos a decir que es otro. Que hice en el tercer día. Usuario tres. Lo selecciono ya comprimido. Dice. No se encuentro el archivo. Comprimido. Ah bueno. Vamos a mirar. Le doy subir. Le doy subir. Y así sucesivamente puede subir varios archivos organizados. No olvide que estos son comprimidos. ¿Qué pasaría si yo fuera a subir un archivo que no está comprimido? Pues me lo va a abrir. Si yo le diera a este que no está comprimido. Le va a dar abrir. Y me abre este. Le voy a abrir. Y me abre este. Y le voy a abrir este. O sea. Que no me va a cargar todos los documentos como lo solicitamos. Entonces siempre se tiene que volver a comprimir. Para subir el archivo. Bueno. Eso ha sido todo. La idea es que ustedes vayan guardando. Vayan guardando. Vayan subiendo. Y vayan dejando ahí. No le vayan a dar finalizar. O no le vayan a dar cancelar. ¿Sí? En este caso si no quieren subir más. Ahí se le dan cancelar. Para que le queden esos tres nomás. Entonces. O le quedan dos. Si no le dan guardar. Pues le borra uno. Si le dan guardar. Le queda ahí. En este caso. Vamos a dejar como último ejemplo el tres. Que damos por aquí marcado. Y así sucesivamente. Le dan clic en esta esquinita. Seleccione el archivo donde usted lo tenga ya organizado. Digamos que este es el tres que va a subir. Le dan subir. Y siempre hay que darle guardar. Entonces aquí nos van a quedar comprimidos los archivos. De cada usuario. Deben ir marcados como se explicó en el paso uno. Eso es todo. Esperemos que con estos dos videos y estos pasos. Les quede muy claro. De cómo subir. La documentación. Para nosotros es muy importante. Que ustedes lo suban. Bien marcado. Bien organizado. Como se ha solicitado. Si tienen alguna duda. Se pueden comunicar con los coordinadores. O también por el foro. Técnico. O por los foros de trabajo. Con Daniela Pinto. O conmigo que es Wilson Pérez. Esperemos a que nos vaya a ir bien con todo este proceso. Hay que ir organizando todo en sus computadoras de cada visita. Marcarlo con esta codificación que les explica Daniela. En esta parte. Y para que todo este proyecto salga muy organizado. Y muy bien elaborado. Necesitamos de su colaboración. De su entrega con este trabajo. Bueno. Muy amable. Y muchas gracias. Gracias. Gracias.